¡Ahí va! DJ Marino Estoy deteniendo tu cuerpo Mi mirada fija en mí Se está consumiendo Y la noche empieza a vivir Recuerdo lentamente Cada parte de tu ser Y ese tiempo contemplando Tu cuerpo de mujer Esa es tu piel Recuerda ver tu amor Y las lágrimas que brotarán de color Y esa es tu piel Recuerda ver tu amor Y las lágrimas que brotarán de amor DJ Marino Estoy deteniendo tu cuerpo Mi mirada fija en mí Se está consumiendo Y la noche empieza a vivir Recuerdo lentamente Cada parte de tu ser Y ese tiempo contemplando Tu cuerpo de mujer Recuerda ver tu amor Y las lágrimas que brotarán de color Recuerda ver tu amor Y las lágrimas que brotarán de color Dij, ajá yo DJ Marino Dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das DJ Marina Enamorado estoy, no se lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tu la chica, de mi corazón Y si tu te ofendes, te pido perdón Tu carita tierna, a mi me contesto Y tu cuerpo hermoso y bello, a mi me enamoro Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das DJ Marina Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das DJ Marina Enamorado estoy, no se lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se calla Eres tu la chica, de mi corazón Y si tu te ofendes, mami, te pido perdón Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero si no me lo das Escucha los profesores discos En nuestro canal de YouTube RMI Disco 3 Dame un beso, dale un beso, dale un beso Dame un beso, dale un beso DJ Marina Y si le empezamos así Todas las manitos bien arriba haciendo palma 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 Un, dos, tres Escuchala como suena Esta cumbia Nortilla Esto es Cielo Toco Quiero escribirte en estos tres ojos La canción es hermosa que escribir Quiero demostrar con estas frases Solo el amor que yo siempre volví Y pensar que el dueño de tus besos Por el año como un tonto que perdí Y hoy ya no estás en casa a mi lado No te siento amor, años de vivir Si te gusta Yo, DJ Marquina Dile a quien besa tus labios Dile a quien te hace el amor Que aunque ya no esté más al lado Siendo yo el dueño de tu amor Baila, baila A la expresión norteña Cielo rojo Dile a quien te hace el amor Por el año como un tonto que perdí Y hoy ya no estás en casa a mi lado No te siento amor Dile a quien besa tus labios Dile a quien traje el amor Que aunque ya no estás en casa a mi lado Que aunque ya no esté más al lado No te siento yo el dueño de tu amor Dile a quien te hace el dueño de tu amor Dile a quien te hace el amor Que aunque ya no esté más al lado No te siento yo el dueño de tu amor No te siento yo el dueño de tu amor DJ Marquina 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 Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Donde estás corazón Donde estás corazón Que no vuelve a encontrarte Donde estás mi amor Quiero verte amarte DJ Marquina Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo sufriendo Solo mi habitación No sé qué un día encontraría mi amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Que me de su corazón Que me de su corazón Y a mi lado siempre ser Que me de su corazón Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Ese gran querer Hasta siempre busco No puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo sufriendo Solo mi habitación No sé qué un día encontraría mi amor Donde estás corazón Donde estás corazón Que no vuelve a encontrarte Donde estás mi amor Quiero verte amarte Yo siempre busco No puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo sufriendo Solo mi habitación No sé qué un día encontraría mi amor DJ Marina Marina DJ Mándale cumbia en bloques Y ahora sí Ya tu sabes DJ Marina Música La calor me está matando Y la cerveza me está mareando Y quiero ver a donde llega la gotita De su sonica sobre tu colita La calor me vuelve loco Y la tequila me parece coco Y quiero ver a donde llega la gotita De su sonica sobre tu colita En este verano Yo no me canso de verano En este verano Yo no me canso de verano Y ahora sí Ya tú sabes La cumbia me traigo Yo, yo Yo, yo, yo cantidad wu... Congo Ya están hagas Y ahora para abajo Claro es poco D김 Y para foros que estaban esperando Yo siento sonando La calor me está matando Y la cerveza me está mareando Y quiero ver a donde llega la gotita De su torre cae sobre tu colita La calor me vuelve loco Y la tequila me parece coco Y quiero ver a donde llega la gotita De su torre cae sobre tu colita En este verano Yo no me canso de verano En este verano Yo no me canso de verano DJ Marínez Ahora sí, ya tú sabes La cumbre traigo yo Y ahora pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y ahora pa' atrás Y ahora pa' atrás Y ahora pa' atrás Abajo, abajo, mami, abajo Más abajo, mami, más abajo Dale pa' atrás, dale pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pum, pum, pa' atrás Abajo, abajo, mami, abajo Dale pa' atrás, dale pa' atrás DJ Marina Una colita, una colita, una colita muy bella masita Una colita, una colita, una colita muy bella masita Si me gusta cuando camina, porque se para luego no me gusta el tira Pero no me gusta como me ve la colita Mamucha mi amor, que hermosa mi nita Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Todos los pibitos se la quieren Una colita, una colita, una colita muy bella masita Una colita, una colita, una colita muy bella masita DJ Marina Poder original Poder original Una colita, una colita, una colita muy bella masita Una colita, una colita, una colita muy bella masita Si me gusta cuando camina, porque se para luego no me gusta el tira Si me gusta como me ve la colita Mamucha mi amor, que hermosa mi nita Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Cuando se pone a bailar, todos los pibitos se la quieren Todos los pibitos se la quieren Una colita, una colita, una colita muy bella masita Una colita, una colita, una colita muy bella masita DJ Marina Escuchar toda la música en RMX Disco 3 Nuestro canal de Youtube DJ Marina 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 Llama a un amigo, llama a un amiga Y aquí bailemos, todo es la esquina Llama a un amigo, aquí te bendiga Y aquí bailemos, todo es la esquina Quiero besos, quiero besos Yo te levantando con los pibes, la pasó mejor Quiero besos, quiero besos Yo te levantando con mis amigos, la pasó mejor Mira que te dejó, te has sorrido Mira que te dejó, te has sorrido Y ahora te vas a ver, ahora te vas a ver Vienes con los isminos, vamos a correr Quiero besos, quiero besos Yo te levantando con los pibes, la pasó mejor Yo no tengo la culpa si toda la gente me salta, eh Gracias DJ Marina Hasta aquí, con el secreto que hace tiempo de vivir, esa locura de querer que está viviendo, me está matando y te lo voy a decir ¿Cómo fue? Lo que me goles hace bien con su seco, de telas y sonrisas y tu despertaste, y tu olvido solamente, compréndeme, compréndeme Es difícil, siempre soportar, de amor por ti, cada día, de más y más, yo no puedo Me destina el corazón DJ Marina Te quiero Mi secreto y lo sabes, yo no puedo ser tu amigo, yo no quiero estar contigo, para amarte Mi secreto y lo sabes, yo no puedo ser tu amigo, yo no quiero estar contigo, para amarte Música Música Hasta aquí, con el secreto que hace tiempo de vivir, esa locura de querer que está viviendo, me está matando y te lo voy a decir Música ¿Cómo fue? Lo que me goles hace bien con su seco, de telas y sonrisas y tu despertaste, y tu olvido solamente, compréndeme, compréndeme Es difícil, siempre soportar, de amor por ti, cada día, de más y más, yo no puedo, me destina el corazón Música 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 Mi secreto y lo sabes, yo no puedo ser tu amigo, solo quiero estar contigo, para amarte Música Mi secreto y lo sabes, yo no puedo ser tu amigo, solo quiero estar contigo, para amarte Música 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 ¡Ah! 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 ¡Hola mi amor! ¿Te acordás de mí? ¿Cómo que no te acordás quién soy? ¿Me querés decir por qué cuando estamos solos Te pones a punto caramelo Y cuando estamos con gente te haces el tonto? ¿Sabés lo que quiero? DJ Marina ¡Pico! Pica, pica, pica 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 Pico, pica, pica Pico, pica, pica Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico Cómo me querés Lo que pasa es que estás ocultando tu sexualidad, nene Pika 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 Entre MX Disco 3 Nuestro canal de Youtube Más Música DJ Marilla Pika 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 P Lo que por ti siento, lo que me persigue es amor y sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo, sería mi Julio que yo sería tu Romeo ¿Cómo te quites lo que por ti siento, lo que me persigue es amor y sufrimiento Pero si me vieras con los ojos que te veo, sería mi Julio que yo sería tu Romeo Quiero tenerte aquí mi nena, mi hermano de Serena, amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvigo, a ver si consigo ser más allá de un amigo Quiero tenerte aquí mi nena, mi hermano de Serena, amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvigo, a ver si consigo ser más allá de un amigo Si tú superas lo mismo que yo, tú me vas a sentir conmigo Tú eres uno de mis ojos, sin si querer, me muero por estar contigo Si tú superas lo mismo que yo, tú me vas a sentir conmigo Tú eres uno de mis ojos, sin si querer, me muero por estar contigo DJ Marina Me escucho una exclusión, lo que te veo yo Esta es la exclusión, me puma un regalo Tú eres uno de mis ojos, tú eres uno de mis ojos, tú eres uno de mis ojos, tú eres uno de mis ojos DJ Marina Yo soy tu mejor amigo, tu buen duelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, tú solo te acaricio Y me dices por qué la vida es el cruel con tu sentimiento Yo solo te abrazo y te consuelo Te pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Y tú sabes que te pido, lo que no sabes es Y yo quisiera ser, sé por quién te despertas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser, sé por qué tu despertas y ilusionar Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada DJ Marina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú te me quedas viendo Y me preguntas De él, ¿cómo está pasando? Y yo no sé qué hacer Si tú creas que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento No, no, no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser, sé por qué Tú no te despertas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser, sé por qué Tu despertas y ilusionar Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto, tu vida 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 Y ahora sí, si tú sabes Yo quisiera ser tu llanto, tu vida Y ahora sí, si tú sabes La juventud, la traigo Yo sigo llanto, yo sigo llanto Porque tú sabes La juventud, la traigo Y comenzó a bailar Y ahora sí, si tú sabes Y ahora sí, si tú imbécil Yo sigo llanto, tú imagínate Y ahora sí, si tú te desesperas Y ahora sí, ya tú sabes, la junta la traigo yo, 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 yo Y para todos los que estaban esperando, sigo cerrando Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras tú con un maní de rincón Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras tú con un maní de rincón Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Mami aquí va todo ritmo que quiero andar contigo Quiero que te suelte, no te desviles conmigo Mueve tu cadera que no te pagues de tiempo Quiero hasta pa' que sabes bien que no te suelto Vámonos para la parte, para motivarte Quiero animarte y contigo me suelte Tienes que tirar para la parte, no puede quitarle Eh, eh, eh Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras tú con un maní de rincón Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca No te sueltas y como nunca No te sueltas y como nunca Ahora sí, ya tú sabes Música En este verano yo no me canso de verano Y ahora sí, ya tú sabes Y ahora sí, ya tú sabes La cumbia la traigo yo Música Música Y para todos los que están esperando Yo sigo sonando, sigo sonando Música 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 Y ahora sí, ya tú sabes, la cum dares la traigo yo Ahora pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y ahora pa' atrás, y ahora pa' atrás, y ahora pa' atrás, pum, pum, pum Y ahora pa' abajo, y ahora pa' abajo, 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 mami, abajo Más abajo, mami, más abajo Dale pa' atrás, dale pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y para todos los que estaban esperando Yo siento sonar, yo siento sonar Más calor, me está matando Y la cerveza me está mareando Y quiero ver a dónde llega la gotita De eso me cae sobre tu colita Más calor, me vuelve loco Y la tequila me parece rojo Y quiero ver a dónde llega la gotita De eso me cae sobre tu colita En este verano, yo no me canso de verano En este verano, yo no me canso de verano Y ahora sí, ya tú sabes La cumbia la traigo yo Dale pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Dale pa' atrás Y ahora pa' atrás Y ahora pa' atrás Pum 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 Y ahora pa' abajo Y ahora pa' abajo Abajo, abajo, más abajo Más abajo, mami, más abajo Dale pa' atrás Dale pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Vivo así siempre para el equipaje, dale que nos fuimos de traje, baile a mi morena este es un salvaje, meteme coraje y no te perrajes, a todas las reales que nos vamos para la disco, pa tu que no conociera hasta mañana, que hace tiempo que tengo ganas, como un gallo en puta cana, como en el canal y de vuelta, si tu quieres lo vas a seguir, como un de Latinoamérica ya está aquí, baila morena, baila tan fin, porque vinimos a bailar y nos va a dormir, vinimos a bailar y nos va a dormir. Ven y bailalo, ay buen bailalo, ven y contalo, ay buen gonzalo, que la nubia está a bailar contigo morena, bailando contigo, eh, eh, oh, yo. Y ahora si, ya tu sabes, la cumbia la traigo yo, yo. Y para todos los que estaban esperando, yo sigo sonando, sigo sonando. Música ¡Suscríbete!